¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 354 del manga de Boku no Hero Academia. Y así es justamente como se nos mostró en el capítulo anterior, en este episodio comenzaremos a ver la batalla de All for One contra Endeavor y Hawks. Demostrándonos de esta manera la peligrosidad e inteligencia del villano más grande de Boku no Hero Academia. Pero bueno, ya estaremos repasando y analizando lo ocurrido en este increíble episodio. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 354 está titulado aquí. Pero bueno, ahora sí, comentando el episodio, en primera instancia se nos explica el plan de los héroes para tratar de derrotar a All for One. Ya que Hawks comenta que All for One tiene una clara debilidad. Y esa es su máscara, ya que al parecer tiene construido una especie de soporte vital. Mencionando que gracias a las grabaciones que Stein les dio del Tartaros pudieron darse cuenta que cuando All for One no tenía la máscara requería de mucho equipo de soporte vital. Por lo que está claro que su cuerpo ya no puede sustentarse a sí mismo y este requiere de la máscara para sobrevivir. Por lo que efectivamente si logran destruir esta máscara podrán derrotar a All for One. Ya con este método aclarado, ahora proceden a elegir quién debería enfrentar a este poderoso villano. Mencionando en primera instancia que lo mejor sería enfrentarlo con un gran número de héroes. Para que así alguno de los ataques de todos estos héroes pudiera impactar en la máscara. Aunque también deben tomar en cuenta la capacidad de robo que tiene All for One. Por lo que si desperdician a muchos héroes enfrentándolo, esto podría ser contraproducente. Ya que incluso podrían hacer que este se vuelva mucho más fuerte. Además de que también hay que recordar que en esta guerra los héroes tienen números muy reducidos. Por lo que no se pueden dar el lujo de tomar una gran cantidad de héroes contra él. Así que la conclusión a la que llegan para enfrentar a All for One. Es acumular la mayor cantidad de poder en el grupo más reducido posible. Y de esta manera hacerlo caer del cansancio. Siendo los elegidos para enfrentar a All for One, Endeavor y Hawks. Comenzando ahora si la batalla entre estos tres personajes. Observando como rápidamente Endeavor y Hawks tratan de coordinarse para así sorprender a All for One. Pero claramente este está prevenido ante cualquier ataque. Ya que Hawks trata rápidamente de atacarlo por la espalda. Pero All for One puede reaccionar sin problema. Mencionando que al parecer Hawks ya no es tan rápido como antes. Y la única razón por la que puede volar en este punto es gracias a unas prótesis que le han construido. De esta manera Hawks simplemente sonríe diciendo que ambos ya no se encuentran en su mejor momento. De esta forma también se nos comenta que tomando en cuenta la cantidad de personajes que están en esta batalla. Ellos tienen que tratar de llevar este combate a un lugar mucho más reducido. Además de no dejar que All for One les ponga un dedo encima. Ya que claramente esto significaría el final de la batalla. Pero bueno continuando con el combate. Ahora si vemos el ataque más poderoso de Endeavor. Ya que efectivamente deben tratar de acabar esto lo más rápido posible. Utilizando el ya conocido Prominence Board contra All for One. Debido a esta situación All for One dice que las llamas de Endeavor se están colando a través de su cortina de fuego presurizada. Por lo que no puede contraatacar directamente. Además de que Hawks está preparado para atacarlo en cualquier momento si este llega a desprevenirse. Por lo que efectivamente al parecer All for One está empezando a sentirse acorralado. Y es que algo que hay que resaltar es que a pesar de que All for One si es extremadamente poderoso. Como ya lo comentaron los héroes. Él no está en su mejor momento. Además de poder ser derrotado con el simple hecho de destruir su máscara. Por lo que si a pesar de que All for One es una de las amenazas más grandes en este punto. Sabemos que tampoco es el más poderoso de todos. Es en este momento donde All for One demuestra por qué es el villano más grande de Boku no Hero Academia. Ya que a pesar de verse superado en capacidades utiliza su intelecto y manipulación que tanto lo caracterizan. Para así tratar de sacar ventaja de la situación. Y es en este momento donde él comienza a decir que al parecer están teniendo algunos problemas para coordinar sus ataques. Preguntándole a Endeavor si está distraído. A lo que Endeavor trata de seguir con el combate diciéndole a Hawks que no se rinda. Y que debido al daño que se está acumulando la regeneración de All for One no se da abasto. Honestamente esto si me llama la atención ya que no sabía que All for One tuviera regeneración. Porque si la tuviera no tendría sentido la situación del soporte vital. Honestamente no estaba muy consciente de todo esto o tal vez su regeneración sea mínima. Pero la verdad es que yo tenía en cuenta que no tenía este queer. Igualmente déjenme esta respuesta en los comentarios. Ya que ahora si continuamos con All for One diciendo en este punto. Que todos los héroes a su alrededor se están esforzando y dando lo máximo en esta batalla. Ya que saben lo importante que es y lo que se están jugando. Entonces le pregunta por qué él es el único que tiene su cabeza en otro lado. Diciéndole que debería estar feliz debido a que su obra maestra Shoto ha derrotado al pequeño experimento fallido Davi. Obviamente All for One busca tocar la fibra sensible de Endeavor para así lograr distraerlo. Hawks rápidamente se da cuenta de esta situación y trata de advertirle a Endeavor que no lo escuche. Además de recordar lo que este le hizo a All Might en su batalla de camino. Ya que si efectivamente All for One también juega con los sentimientos de su rival. Pero a pesar de todo esto el villano sigue con su discurso. Diciendo que siempre le ha fascinado la avaricia de poder que tiene Endeavor. Diciendo que él tampoco puede resistirse a plantar semillas que se encuentran en el suelo. Diciendo que por qué cree que nunca encontraron el cuerpo del pequeño Touya. Obviamente como sabemos Endeavor no sabía que la razón por la que Touya había sobrevivido era por el mismísimo All for One. Y este terrible villano decide revelar todo esto en el momento preciso para afectar psicológicamente a Endeavor. La verdad es que sin duda alguna esta es una maravillosa jugada por parte de All for One. Es en este momento donde Hawks se da cuenta de la terrible situación. Diciendo que una de las razones por las que no mandaron a Endeavor contra Davi. Es porque tal vez no podría manejar toda esta situación. Y debido a esta situación Hawks intenta hacer recapacitar a Endeavor diciendo que su única misión en este momento es derrotar a All for One. Por lo que debe mantener el control. Pero antes de que Hawks logre terminar su frase observamos que Endeavor ha perdido completamente la cabeza gritando All for One. Y si como era de esperarse Endeavor cayó completamente en la trampa del villano. A pesar de que esto podría parecer una tontería por parte de Endeavor. Creo que claramente All for One conoce muy bien a Endeavor y sabía que puntos tocar para hacerlo perder el control. Y honestamente soltarle la bomba de que todo lo ocurrido con Touya ha sido culpa de All for One. Fue bastante relevante para decirlo en este momento. Y bueno como era de esperarse debido a la pérdida del control de Endeavor. All for One aprovecha la situación debido a que este baja la guardia para golpearlo en un costado y dejarlo gravemente herido. Rápidamente Hawks trata de ir a ayudar a Endeavor pero es en ese momento que All for One realiza un ataque doble para así acabar definitivamente con Hawks. Ya que al parecer Hawks logra librar a Endeavor pero no puede salvarse a sí mismo. Por lo que cuando parecía que estaba a punto de recibir el ataque del mismísimo All for One aparece el muro de pulsaciones por parte de Jiro. Así es siendo esta una de las escenas más espectaculares del episodio ya que Jiro llega montando a Tokoyami para así salvar a Hawks. Es en este momento donde Jiro le dice a Tokoyami que debe dejar de temblar tanto ya que no está acostumbrada a volar y apenas si puede aferrarse. Por otro lado Tokoyami le dice a Jiro que deje de mover el trasero ya que así no puede concentrarse. Estos diálogos de estrategia siempre son muy importantes. De esta manera obviamente Hawks reacciona diciéndoles que deben alejarse del campo de batalla o simplemente van a morir debido a que obviamente este es uno de los enemigos más peligrosos. A pesar de la advertencia de Hawks Tokoyami lo dice que sabe que no es Endeavor pero aún así puede pelear a su lado. Por otro lado All for One dice que hay muchas moscas revoloteando y que esto le recuerda a los cómics que solía leer donde los personajes secundarios como ellos solo se usaban para mostrar cuán poderoso era el rey demonio. A lo que Jiro le contesta al mismísimo All for One este tipo de líneas sería mejor guardarla para después de la victoria ¿no lo crees All for One? Así es Jiro básicamente dijo hoy es un buen día para morir. Honestamente me ha sorprendido muchísimo la aparición de estos dos estudiantes. Tengo miedo chicos de verdad tengo mucho miedo respecto a lo que les puede ocurrir. Yo soy uno de los que comentó que creo que si va a haber muertes en este arco una de ellas por lo menos debe estar en esta batalla. Ya que All for One es el villano más grande de todos y sin duda alguna no tiene piedad sin importar a quien se esté enfrentando. En este punto algo que me encantó es que observamos como All for One se da cuenta que ya no está en su mejor momento. Que probablemente se ha superado por Endeavor y Hawks y aún así él con su inteligencia y manipulación logra sacar la ventaja. Honestamente este villano se está comportando de una manera magnífica y realmente está haciendo honor a su nombre. Y ahora la pregunta que a todos nos va a quedar es ¿Quién de estos cuatro va a morir? Honestamente Endeavor es uno de los candidatos más grandes ya que creo que ha cometido un error garrafal y sin duda alguna va a limpiar su nombre al final de la batalla. Por otro lado si muere Tokoyami creo que Hawks jamás podría perdonárselo así que a mi parecer primero muere Hawks antes que permitir que estos estudiantes fallezcan. Sin duda alguna la muerte de un estudiante sería un golpe terriblemente fuerte para los héroes así que no sé si Horikoshi tenga el valor de asesinar a uno de estos dos. Aún así la participación que más me sorprendió es la de Jiro. Creo que ni siquiera había visto que ella se encontraba en este campo de batalla y aún si la hubiera visto no me habría imaginado que tendría el valor de ir a retar al mismísimo All for One. Honestamente me ha sorprendido la intervención de este personaje en este momento. Pero bueno déjenme todas sus opiniones y teorías en los comentarios la verdad es que la cosa se pone buenísima. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Lestad Almora, Luis Macosta, Carlos R.T. Roche, Manuel Castro, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.